Las políticas públicas emprendidas por el presidente Peña Nieto son muestra de que a través del trabajo coordinado entre los poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, se pueden alcanzar acuerdos en beneficio de la gente, de la ciudadanía. Un ejemplo de ello es que se han generado mejores condiciones para que las empresas extranjeras vengan a invertir a México en sectores como el automotriz, aeroespacial, científico, turístico, principalmente, y de esa manera generar derrame económica y nuevos empleos. Estas transformaciones ya han traído beneficios a Quintana Roo, pues gracias al constante trabajo de promoción turística del gobierno de la República junto con el gobierno del Estado, la atracción de inversiones y los estímulos que se otorgan para la creación de puestos de trabajo en nuestro Estado, se mantiene en un crecimiento del 9.3% en la generación de empleos en comparación con el 2014. Además, el Estado ocupa el noveno lugar nacional en la formalidad con el 46.6%. Me es gratificante observar después de estos arduos días de trabajo el compromiso que se lleva cada uno de nuestros países representados en esta conferencia para reconocer la necesidad de formular políticas laborales y de empleo que vayan en línea con la educación.